La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó procedente que las comunidades indígenas reclamarán la protección del ecosistema, particularmente de los cenotes, en donde se prevé la instalación del proyecto eólico en Yucatán. La segunda sala consideró que dentro de la tramitación del permiso correspondiente, la empresa interesada omitió presentar la evaluación sobre los impactos y riesgos ambientales que el proyecto pudiera provocar en el acuífero península de Yucatán. Además, deja a salvo el derecho de las propias comunidades indígenas a impugnar las violaciones que en su caso se cometan cuando se realice la consulta pública prevista en la ley, misma que deberá ser previa, completa y adecuada. El proyecto eólico y fotovoltaico Kanzakab fue autorizado por la Secretaría de Energía en 2018 para desarrollarse en las comunidades mayas de Kanzakab, Zuma y del ejido de Sinanché, en Yucatán.